Una prolongada e importante pérdida de agua se da en la zona de Diagonal San Martín al 1000, puntualmente altura 1050, y por el momento no hay respuesta satisfactoria a los reclamos de los vecinos. Adriana, por caso, se comunicó a nuestro WhatsApp 2262 50 93 28 para mostrar su preocupación e inquietud por la gran cantidad de agua que se está perdiendo fruto de esta pérdida. Si bien prefirió no aparecer en cámara, relató a TSN que familiares y vecinos se comunicaron en más de una oportunidad a la Dirección de Obras Sanitarias y al número 147 del Centro de Atención al Vecino, ambos de la Municipalidad de Necochea, para plantear la problemática, pero si bien tomaron el reclamo, no fue solucionado. Por otra parte, remarcó la mujer que en el barrio ya hay faltante de agua en algunos domicilios y todavía no estamos en temporada veraniega, con temperaturas altas, señaló. Culminó su queja con un comentario más. Hace muy poco tiempo estuve de viaje por Europa y no se imaginan cómo cuidan el agua, recurso que sin dudas en un futuro escaseará. Vale apuntar que tanto en nuestra ciudad como en Quequén son reiterados los reclamos de este tipo sobre roturas de caño con la consiguiente pérdida de agua.